El hotel Boutique Neki se encuentra en Tepoztlán, en el estado de Morelos. El hotel ofrece un alojamiento con alberca al aire libre, estacionamiento privado gratuito, jardín y terraza. Todos los alojamientos de este hotel tienen vistas a la ciudad y acceso a un restaurante y un bar. El hotel cuenta con recepción las 24 horas, servicio de enlace con el aeropuerto, servicio de habitaciones y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Todos los alojamientos del hotel cuentan con aire acondicionado, zona de estar, televisión de pantalla plana vía satélite, caja fuerte y baño privado con ducha, así como artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Algunas habitaciones del hotel Boutique Neki cuentan con vistas a la alberca y todas incluyen balcón. El hotel Boutique Neki cuenta con centro de negocios y bañera de hidromasaje. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el cual se encuentra a 84 kilómetros del hotel. Entre los servicios más populares con los que cuenta este hotel, podrás encontrar alberca al aire libre, habitaciones para no fumadores, estacionamiento y conexión wifi gratuita, traslados al aeropuerto, spa, room service, restaurant, bar y un buen desayuno todos los días. Muy cerca del hotel, podrás visitar diferentes sitios turísticos, como el Parque Nacional El Tepozteco y el Museo Robert Brady. En resumen, el hotel Boutique Neki es un hotel de cuatro estrellas, que destaca por su excelente ubicación, la limpieza en sus instalaciones y la amabilidad por parte de todo su personal. Los precios por noche en el hotel Boutique Neki van desde los $5,800 pesos mexicanos en habitación doble. Si te gustó el video, te agradecemos si nos regalas un like y te suscribes a nuestro canal. ¡Gracias!